Bueno, si amables televidente, hemos regresado luego de esta tanda de videos, Lady y Johanna. Y ahora, a ustedes amables televidente, les vamos a contar secretos para que ustedes, las reinas, también aprendan a cuidar su piel, aprendan a amar su piel. Y como estamos aquí en el Centro Comercial Auge del Bosque, ellos nos propician una cantidad de información, entre esas, la que vamos a observar en la tarde de hoy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, ustedes vienen de Cosméticos Ana María, que es tradición en la ciudad de Cartagena, ¿no? ¿Qué trucos pueden darnos a nosotros como presentadores y a los y a las televidentes para consentir nuestra piel? Bueno, lo más importante de esta relación es que se mantenga siempre limpia, hidratada, tonificada y nutrida. Muy importante. Por lo tanto, Ana María está haciendo un evento hoy aquí en el aula del bosque, mostrando los productos de tratamiento para la piel que son totalmente naturales. Y también los maquillajes, son productos a base de lo que es sábila, caléndulas, contienen romero, manzanilla y son productos que te descongestionan, te hidratan, te nutren, limpian profundamente y te van a mantener una piel lozana y fresca durante todo el día. Bueno, entonces, me estás diciendo que antes de maquillarse hay que limpiar, hidratar. ¿Qué crema hidratante recomiendas, Ana María, para estos rostros? Sabes que existen rostros secos, rostros grasos, rostros medios. ¿Qué crema recomendarías para cada uno de esos rostros? Primero que todo, tenemos que analizar qué tipo de piel tiene la persona. La persona puede tener un tipo de piel seca, mixta o grasa. Entonces, analizamos qué tipo de piel y de acuerdo a eso, se le va a la persona a recomendar el producto. Ana María cuenta con productos para los tres tipos de piel. Para las pieles secas, que tiene sus nutritivas, humectantes, limpiadoras, tónicos y también tiene para las pieles mixtas y pieles grasas. Ana María es un producto que tú lo puedes usar con toda confianza. Son dermatológicamente aprobados y son productos naturales que, se sabe que cuando son productos a base de plantas no hay ningún problema. Así es. Bueno, vamos a pasar ahora, en estos momentos, la modelo que tenemos. Vamos a que nos comenten un poquito qué clase de piel tiene la modelo en estos momentos. Si la tiene seca, si la tiene... Esta chica que estamos trabajando en esta tarde tiene una piel... Ella tiene una piel mixta. ¿Qué quiere decir que eso que es piel mixta? O sea, que en la zona T ella presenta grasita, pero ya cuando nos vamos hacia los extremos del rostro, de la cara, ella tiene un poquito de resequedad en la piel. Cosméticos Ana María es una empresa que consta con una variedad de productos indicados para cada tipo de piel y para cada necesidad que la clienta, en este caso, tiene. En esta tarde, nosotros estamos acá en el centro comercial, pues dándoles a conocer a todas, TIC de belleza, y enseñándoles cómo se manejan los productos. A ella le estamos haciendo una revitalización de la piel. Le estamos haciendo una marcarilla de avena. Muy bueno. Yo debo hacer una pregunta. Por lo menos nosotros como presentadores y la reina, todos los que estamos expuestos a las luces de las cámaras, a las radiaciones solares, en un día normal, nos vamos para el baile realmente, un viernes, y pues tenemos que estar presto al maquillaje, a la sudoración, etc. Llegamos a nuestras casas y... ¡Ah! Me acuesto a dormir. ¿Qué debo hacer realmente si en un dado caso yo llego, me acuesto, no me desmaquillo, y sé que al día siguiente mi piel ya está sufriendo, ¿no? ¿Qué debo hacer como para rehidratar mi piel y consentirla por lo que hice el día anterior? Muchas veces las personas llegan muy cansadas, llegan muy tarde a la casa y desean acostarse. No hagan eso. Siempre hay que quitar, aunque no sea el maquillaje, se debe quitar todo lo que es la impureza que se recibió del medio ambiente. Entonces Ana María tiene un jabón que es muy práctico. Ustedes van, ese jabón es para lavarse en la noche la piel, y ese jabón le va a limpiar profundamente y va a extraer todo lo que es impureza y maquillaje, y es algo rapidito. Además de eso, tiene también una nutritiva, que las nutritivas son para cada tipo de piel. Entonces si usted tiene piel grasa, usted se aplica una nutritiva de pepino. Si usted tiene piel seca, puede usar una nutritiva de fresa. Y todo eso en la mañana, en la mañana cuando yo te levante, tu piel va a estar diferente, va a estar restaurada. Va a estar, sí. Además, hay un producto muy importante de Ana María, que son para estas personas que tienen mucha piel grasa, y que cuando están haciendo eventos, se les ponen súper brillantes. Sí, señor. Es el caso mío, ¿no? Ana María tiene un matificante, que ese es para controlar la grasa inmediatamente. En estos momentos, usted que tiene brillo en la piel, yo le aplico el matificante, y usted va a quedar totalmente mate su piel, como si se hubiera terminado de lavar. Además, si usted está maquillada, y en el momento no puedes lavar o maquillarte nuevamente, con el matificante, vas a quedar como si tú hubieras terminado de maquillar, sin retirar el maquillaje. ¡Wow! Sobre el maquillaje. Definitivamente. Una pregunta. ¿Cada cuánto en el día me debo lavar yo la cara? Debe ser importante dos veces al día. Porque si, realizo la pregunta porque bueno, en las noches, obviamente cuando uno se baña, va al baño, me lavo la cara, pero no son todas las noches, y siempre se me olvida. Entonces, cuando uno se quita, se maquilla, a veces como que bueno, no le da flojera, todo ese proceso, el sueño, el cansancio, se me olvida retirarme pues el maquillaje. Y eso es algo muy importante que usted acabó de decir. Por eso es mi pregunta. Entonces, dos veces en el día, tenemos que lavarnos la cara. Sí. Dos veces al día. ¿Por qué? Porque un maquillaje, a las cuatro horas, ya un maquillaje que va a hacer daño a la piel. ¿Por qué? Porque muchas veces los poros se sostruyen. Ese maquillaje hay que retirarlo. Si usted usa protector solar, a las cuatro horas ya el protector deja de hacer efecto. Te retiras el maquillaje, te aplicas nuevamente tu protector solar y se vuelve a maquillar. Además de eso, hay que ser, bueno, tienes que crear un hábito. Usted tiene que limpiarte todas las noches. Sí. La piel no te puede acostar con maquillaje porque de ahí es donde viene el envejecimiento prematuro. Así es. A ver, pero yo realmente te cuento que a la que tienes que regañar es a la que tienes allá. ¿Por qué? Porque fue Miss. Mi compañera. No, se lava la cara y se le olvida. No, no. Ella es como la chambaculera. Ella es la chambaculera. Yo tengo que crear ese hábito porque a veces se me olvida. Yo uso cremas para dormir, aclarantes y todo eso porque por el maquillaje, te voy a decir, yo antes del concurso, mi rostro era un poquito más limpio, no tenía muchas manchas. Exacto. Después del certamen de tanta base, tanto maquillaje, mi rostro ha quedado, mejor dicho, irreconocible. Y yo comienzo a utilizar productos para aclarar la cara, las manchas, pero a veces se me olvida porque no he creado el hábito como tal, no estoy tan acostumbrada aún y se me pasa. ¿Qué me recomendarías ahí? Bueno, primero que todo es que creas el hábito. Porque una de las cosas más importantes es eso, que no te acuestes con maquillaje, sino que todas las noches te desmaquilles y que además, aunque llegues muy cansadas, llegues muy cansadas, si quieres, el jabón de Ana María es lo más sencillo porque tú vas a lavarte como si tuvieras que lavar con otro jabón. Pero este te va a hidratar, te va a controlar la grasa, va a evitar que la piel se te brote y que los poros se te obstruyan. Ah, súper. Cuando hay un poro obstruido, siempre hay poros dilatados. Y otra cosita, ¿qué polvo me recomendarías, polvo compacto? Bueno, tenemos un polvo que es a base de arroz, que es muy bueno, de arroz y sábila. El arroz, el arroz es el que controla la grasa. La sábila te humecta la piel y evita que la piel, si hay manchas, se conscure. Tiene filtro solar, es el apropiado para tu tipo de piel, pero también hay una polvo para pieles secas y normales, que es el de caléndula y sábila. Ah, qué bien, realmente. Entonces. Total, pero regálame un segundo. Tenemos a la modelo, hay que aprovecharla, porque igual también le están haciendo su masaje. La demostración, claro está. Exactamente. Ahora de este proceso que le están realizando, después de esto, ¿qué viene? En el momento la chica está en una revitalización del rostro. Estamos revitalizando la piel. Anterior a este proceso, nosotros hicimos con ella un proceso de foliación. Estuvimos extrayendo impurezas, dilatando poros para eliminar puntos negros. Y luego le estamos haciendo la revitalización del rostro. ¿Cuántos minutos dura con la rehabilitación? De 10 a 15 minutos. La idea más exacta del producto acá, porque estamos pues rapidito y no nos tomamos el respectivo tiempo. Pero el producto debe tener un tiempo de pose en el rostro y la misma piel va a indicar cuándo podemos retirarlo. Porque el producto se seca completamente en el momento, ya está, o sea, ya la piel ha absorbido los nutrientes que este producto tiene. Y entonces ya está listo para poder retirarse. Así es, amables televidentes. Y luego de escuchar y ver todos esos consejos para vernos más bellos, para que ustedes también se vean súper divinas en cámara y fuera de ellas. Damos las gracias a las consultoras y asesoras de Ana María. Regalame un segundito, Arnulfo, que la muchacha me quiere dar otro tip. Bueno, un último tip para todas es que debemos crear el hábito. El hábito de limpieza es de todos los días. Es una rutina diaria para poder vernos así de hermosas. Claro que sí, entonces, con esta rutina diaria, como cuidar la cara, hidratarla. Con una rutina diaria, pero la rutina no es que, uy, si nos congelamos, porque la rutina no. Es súper sencilla. Simplemente limpiamos. Hidratamos. Tonificamos. Hidratamos. Humectamos nuestro rostro y protegemos. Protegemos. Vea, qué bien. Otro tip muy importante es que cuando hablamos de protegernos el rostro o nuestra piel, pensamos que solamente debemos, uy, si protegemos del sol de día. Les recuerdo que también debemos proteger nuestro rostro de noche, porque de noche estamos expuestos también a la luz, a los rayos de día. A los VBB estamos expuestos y a los rayos VBA siempre. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no solamente debemos protegernos, sí, del sol, ¿no? Tenemos los computadores, las lámparas. Las luces. Prácticamente hay que protegernos todo el día. Entonces, por favor, copien. ¿Cómo es la rutina? Bueno. Limpiamos, tonificamos. Humectamos. Humectamos, hidratamos. Hidratamos y protegemos. Bueno, con esta sección, claro, está todo, nos lo aprendimos. Vamos a estos cortes de comerciales y posteriormente a nuestro regreso, traemos más aquí en el Centro Comercial como compañeras. Aulé del Bosque. Somos tu casa. Creo que sí, no se despeguen. Ya regresamos.